¡Oh, muaves precursoras! ¡Oh, muaves precursoras! ¡Deprimo! ¡El mundo! ¡Las violeteras! ¡Qué pregonar! Aquí hay más. Con permiso, es para tirar al escenario. No. Llevelo usted, señorito. Que no vale más que un real. Compreme usted este ramito. Compreme usted este ramito. Pa' lucirlo en el ojal. Música Son sus ojos alegres Su faz risueña Lo que se dice un tipo De madrileña Neta y castiza Y que si entorna los ojos Te cauteriza Te cauteriza Llévelo usted Señorito Que no vale más que un real Compreme usted este ramido Compreme usted este ramido Pa' lucirlo en el local Compreme usted este ramido